Es el olor de tu pelo lo que me pone mal Ay yo por ti me revelo, con ese caminar te tengo que mirar Siento como que así no pasara el tiempo cuando te apareces por ahí que movimiento Bárbara, me va a matar de un infarto, con nada se compara este impacto Eres perfecta como yo lo imaginé, tú no tienes toda nada que envidiarle a otra mujer Deja piropearte pa' ver si tú me haces caso, pa' que de una vez conozca este tiguerazo Hola que tal, mucho gusto madame, a donde tú quieras te puedo llevar Es el olor de tu pelo lo que me pone mal Ay yo por ti me revelo, con ese caminar te tengo que mirar Tú tienes algo que no puedo explicar, cuando pasas por aquí te tengo que mirar Tú tienes algo que no logro comprender, Dios bendiga el momento que te pude conocer Tú tienes algo que no puedo explicar, cuando pasas por aquí te tengo que mirar Tú tienes algo que no logro comprender, Dios bendiga el momento que te pude conocer Tú mirada te delata, sé lo que estás sintiendo Cupido está de nuestro lado, ve lo que presiento Qué ironía, como que tu vida se chocara con la mía Fue como un cuento con una fantasía Calzar en este lugar Donde tú ibas a pasar, oh my god Derepírate pa' ver si tú me haces caso Pa' que de una vez conozca este tiguerazo Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, madame A donde tú quieras te puedo llevar Es el olor de tu pelo Lo que me pone mal Ay, yo por ti me revelo Con ese caminar Te tengo que mirar Tú tienes algo que no puedo explicar Cuando pasas por aquí te tengo que mirar Tú tienes algo que no logro comprender Dios bendiga el momento que te pude conocer Tú tienes algo que no puedo explicar Cuando pasas por aquí te tengo que mirar Tú tienes algo que no logro comprender Dios bendiga el momento que te pude conocer Tú, 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 tú Yo casi tiempo He querido decirte lo que siento pero A lo mejor te lo digo de la forma que más me gusta Cantando Chévere Caliente Tendrón ¡Suscríbete al canal!